La provincia de Chubut demandó al Estado Nacional por los fondos de coparticipación que le adeudan. La acción fue impulsada por el gobernador Ignacio Torres luego del enfrentamiento público con el presidente Javier Milley. Desde Chubut adelantaron que también se van a presentar ante la Corte Suprema de Justicia en reclamo de más de 13.000 millones de pesos que la provincia le reclama justamente al Estado Nacional. El cortar el combustible o tener esa intención no es un ataque al gobierno nacional, sino que es un ataque a todos los argentinos. Por supuesto que es evidente que no ha tenido tiempo de chequear su casilla de mail y o que, bueno, no está bien asesorado, con gente de experiencia. Por supuesto que la Argentina, el gobierno nacional, no permite más caprichos de ninguna índole y es imperioso que los actores políticos asuman la responsabilidad que tienen y actúen en consecuencia. Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, emitió un comunicado en nombre del PRO apoyando a Milley, en el que indicó que se avanzó demasiado lentamente y con exagerada prudencia y eso se pagó con una crisis que impidió la continuidad del cambio. La derrota parlamentaria, dijo Bullrich, de la ley de bases fue un duro golpe a nuestras aspiraciones y además sostuvo que el esfuerzo de reducción del gasto fiscal que está obligado a ejecutar el gobierno nacional debe ser rápido y profundo y su esfuerzo debe ser también acompañado por todas las provincias. Continuó la ministra de Seguridad señalando que es necesario discutir un nuevo marco para la coparticipación y la distribución de los recursos federales, como establece nuestra Constitución y nunca se ha cumplido, entre tanto, todos debemos sumar nuestros esfuerzos para que el país supere esta coyuntura crítica, así como la nación está quebrada por la pésima administración del peronismo kirchnerista.